Mira, la verdad que yo con, por ejemplo, Ariel, vengo trabajando hace casi un año y medio en el Consejo, como también trabajé antes con Plasensotti. La decisión de ahora en más que podamos llegar a tomar nosotros como Alternativa San Carlina, obviamente va a ser una reunión que se haga días próximos en equipo, y bueno, la resolución o la decisión, mejor dicho, no la voy a tomar yo solamente, o sea que esa decisión se va a tomar con todo el equipo de Alternativa. Por ahí yo creo que esto está muy fresco todavía, hay que plantearse por ahí los números, y bueno, evaluar paso a paso todo de ahora en más, obviamente. Claro, seguro. Es cierto que está todo recién en veremos, me imagino que hay para masticar situaciones, y también reconociendo diferencias con el Ejecutivo, y algunas también diferencias con Somos San Carlos, y el riesgo, yo pensaba, de si se trabaja en una coalición en conjunto opositora, es que alguna de las dos partes pierdan identidad. Sí, yo creo que sí. Obviamente que eso depende para dónde puedan llegar a ir, en el supuesto caso nuestros votos, puede llegar a pasar una situación. Bueno, la otra situación que puede llegar a pasar es que obviamente nosotros sigamos trabajando y sigamos con el caudal de votos, o juntar más votos, y bueno, se verá de acá a dos meses prácticamente qué es lo que falta para la decisión de las finales, ¿no es cierto? Obviamente. Claudio, por ahí como te dije, o sea, estos, yo creo que son números muy ahora, y en esta semana nos juntaremos con todo el equipo de Alternativas de la Calidad, y bueno, se determinará a ver qué decisión tomaremos, ¿no es cierto? Claudio, una gran elección de Gabriel Otazo, hasta el momento, según nuestros números, va encabezando el, digamos, el caudal electoral de estas elecciones en San Carlos. Exactamente, sí, sí. Yo creo que, bueno, Gaby, por ser la primera vez que se presenta, ser una persona nueva en San Carlos, creo que la elección que tenemos nos reconforta y obviamente también a toda la lista, no solamente Gaby, sino también Karina, Giovanna Ibarra, Fabricio Martinelli, Sergio Jasper, Van Efantini, yo creo que todos hicieron a esto. Sí.